Razones por las que todo mundo creemos que no fue Wendy quien escribió esos comentarios. Y creemos y tenemos la sospecha que es alguien que la manipula o que tiene acceso a sus redes sociales. ¿Quién le manejará sus redes sociales? Punto número uno. Rudy. ¿Qué hay? La más retro, dices tú. Pero ese es otro rollo. Mal tu chiste. Debo de reconocer que al principio me emocioné, pero al leer los comentarios me quedaron a deber. La neta, yo esperaba más creatividad. El güey ese le contestó desde la cuenta de Wendy. Claramente, Wendy no escribe así. Ahí es donde se ve que solo la utiliza su beneficio. Punto número dos. ¿Qué? Eso no suena a Wendy, pero sinceramente me espero todo. Punto número tres. Parezco programa viejo de televisión. Wendy no se mete directo una contra otra. Ese fue el... ¿Cierto? Muchos creemos que está muy bien redactado y muy minucioso. No como ella contestaría con su personalidad, como la conocemos. Sospechoso. Si tú tienes alguna otra opción, escríbela aquí abajo en los comentarios. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Wendy y yo llegaremos a ser mejores amigos? ¿Qué? Yo buscando aprobación por donde sea. Ahora es que colgando. Pues ni que fuera changó.